¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Estamos en Sea Paper Please! ¡Veite! ¡Madre mía! ¿Estás jugando las últimas novedades en el tema videojuegos? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Vale, el juego tiene muchísimo tiempo, pero la verdad es que el otro día cuando estuvimos jugando a Don't Touch Anything, la verdad es que me dio muchísima nostalgia y me apeteció volver a jugarlo y he dicho, pues mira, como no lo tengo subido en el canal, lo voy a subir. No sé si haré una partida entera o será una miniserie en plan dos o tres episodios. No sé, depende del cariño que le dais en los comentarios y con los likes. Así que nada, comencemos historia. Ay coño, esto no, esto es mi partida antigua. Vale, vale, no pasa nada, nueva partida. ¡Oh! ¡Inhorabuena! ¡Oh, gracias! ¡Mierda! Su nombre ha salido elegido en la lotería del trabajo. ¿Qué? Preséntese inmediatamente ante el Ministerio de Admisiones en el puesto fronterizo de Kesting. Kesting, joder, Kesting, está a tomar por saco. Tengo que coger siete autobuses y un burrobús. Se le proporcionará una vivienda de clase 8 en Kesting Oriental. ¿En Kesting Oriental? Que eso está, eso es un barrio muy chungo, no me gusta ese sitio. En la cual podrá alejarse con su familia. Ay, Dios mío, como le digo ahora a la parienta que nos tenemos que mudar. Gloria Artosca, Gloria, 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 Gloria Artosca, Gloria. Sí, 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 Gloria. A ver, ¿qué tal está el periódico? Reabre la frontera de Kesting tras seis años. ¿Podrá velar por nuestra seguridad el Ministerio de Admisiones? Reunificación familiar, no me interesa. El tiempo, a ver cómo está el tiempo, va a llover, va a llover. Política, resulta que... Uy, qué aburrimiento la política, pasa, pasa. Me voy al curro. ¡Hasta luego, hasta luego, cariño! ¿Qué pasa, cariño? Sigue enfadada porque no hemos tenido que mudar. Bueno, gobierno doctor, que... Venga, siguiente. A ver, esto funciona de la siguiente manera. A ver, papeles. Vuelvo a casa. Señora, no me cuente su vida, ¿vale? A ver, Oliveira Roja, se le parece la cara, nació este día. Una mujer de... Mecabecida del HTCATRA. Hostia, ¿cómo se...? Ah, eso... Eh, no se puede abrir todo. Eh... Eh, señora, circulando, aquí tengo mucho trabajo. Siguiente. Gloria Artoca, sí, sí, Gloria, Gloria. Gloria. Siguiente. Dios mío, santísima. Pero no me cierres esto, juego de mierda. A ver, papeles. Más o menos es un hombre, naciones 52, caduca en el 84, aquí ya estamos, en el 82. Todo estupendo. Venga, señora, zumbando. Siguiente. Vamos, vamos, vamos. Siguiente. ¿Qué cojones? No se mire entradas de Emporia. Ah, es verdad, que estamos al principio del juego y no podemos ver dos. Es que se me olvida. Los extranjeros serán considerados como no actos. Perdón, perdón, que solo pueden entrar los actorcos. Lo siento, es que es mi primerito día. Republia. Republia. Tu puta casa. Siguiente. Siguiente. ¿Qué? ¿Qué me has dicho? Te reviento, gilipollas. ¡Mete a esa la... Siguiente. Madre del amor, hermoso. Lo que tengo que aguantar yo en este trabajo no lo sabe nadie. Señora, qué guapa es usted. Coletia. Tu puta casa. Siguiente. Vamos a venirme aquí a tocarme la ne... Pero si ya lo sabéis que no dejamos pasar a nadie que no sea doctorca. Hombre, compañero, te regalo un peine. A ver. Hiporia. Tu puñetera casa. Siguiente. A ver, ¿quién es el siguiente? Hombre, la alta del barrio. ¿Qué pasa contigo? Hiporia. Pues mira. Tu puta casa. Siguiente. Pero que no me vengáis, que si no sois doctorca no podéis pasar. Es que estéis tontos. A ver, ¿qué pasa? Oltra, la guapa del barrio. ¿Qué pasa contigo? Colecha. Colechana, ¿no? Venga, tu puñetera casa. Venga. Venga, vas a venir aquí. Que solo pueden venir Astorco. Yo no sé para qué carajo abrimos una... Una frontera para Astorquianos y luego que viene... Venga, papeles. ¿Tú qué eres? Colechano, ¿no? Esta gente es tontado. No entiende cómo funciona el tema. Venga, tu puñetera casa. Tontos las narices. Bueno, señora, que ya me voy. Que estoy quemado ya del curro. A ver. ¿Gestionas tus cosas haciendo el crimen correspondiente? Vale. Teníamos 30. Hemos ganado 50. Ha sido un buen día de trabajo. Eso sí. Hemos palmado 20 en el alquiler. 20 en la comida. Y 10 en la puñetera calefacción. O sea, todo lo que he ganado... Lo he gastado en la casa. Madre del almuerzo. Cariño, ¿qué tal el día? Hasta los cojones. Hasta los cojones. A ver si trabajamos... Me pagan un poco más. Porque esto es una mierda como una casa grande. Me voy a la cama. Otro día maravilloso en el mundo de los astorqueanos. A ver, el tiempo. Hoy va a hacer también el mismo frío de mierda que a todos los días. Rotundo éxito en la aduana de Grestin. A partir de hoy se admitirán las entradas de ciudadanos extranjeros. Más trabajo. Me cago en su puñetera madre. Me cago en el presidente. Perdón, perdón. Buenas perspectivas. Espera un auge del comercio y de la cooperación internacional. Sí, bueno, ya veremos. Políticas. Resulta que... Hostia, ¿qué coñazo es la política? Me voy al curro, cariño. Meta la mierda y no vuelvo. Que sí, que sí. Yo también te quiero, cielo. 24 de noviembre del 82. Gobierno de Astorca. 24 de noviembre del ministerio de misiones van a inspectar. A partir de hoy se permitirá la entrada a callos extranjeros que se encuentren en posesión de un pasaporte válido. Se ha instalado un mecanismo de inspección en su garita. Compruebe minuciosamente todos los datos de pasaporte en busca de discrepancias. Ni que la entrada a todo solicitante con datos no coincidentes continúan. Y es el completo. Buah, qué coñazo. Modo de inspección. Para la inspección en el rojo... Vale, no sé qué. Me trae esa idea. Reglamento energativo. Presenta, boletín, 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 boletín. Que sí, que si hay algo que no está de acuerdo, se vayan a tomar por saco, ¿no? Venga, tírale. ¡Siguiente! Madre mía. Me dejan ni beber café de los cojones. ¡Papeles! A ver, es colechano. Tiene la misma cara de feo. Es un hombre de Gretchen. Caduca en el 83. Tírale para adentro. Venga, chúpale. ¡Siguiente! Venga, vamos para adentro. Yo no sé si me he equivocado o algo. Esperemos que no. No aparece, ¿no? Ah, esto es perfecto. ¡Hombre, el guapo del barrio! Dice que es un hombre. Esto caduca en el 89. Esto está caducado, gilipollas. Te vas a tomar por saco. Tonto la mierda. Vas a traer aquí una cosa que no está caducada. ¡Siguiente! ¡Ay! ¡Qué trabajo de mierda tengo! A ver, ¿qué te pasa a ti? Me mola tu bigote, compañero. A ver. Dice que eres de Obristán. Eres un hombre. Te caduca en el 83. Sí, a tu cara. Venga, tírale para adentro. No tienes cara de mala gente. Me ha caído bien. ¿Y si me ha caído bien? Venga. A ver. ¡No me ha... Ciudad Ex. Ya, las ciudades pasen. Mírales. Dice Prisa. Voy a perder el bu. Bueno, pues no te preocupes. Que no vas a perder el bu. A ver, gilipollas. Mira, te iba a echar para atrás. Pero tengo que alimentar a mi familia. A ver. Caduca en el 84. Es un hombre de Gresti. Las ciudades, como podéis imaginar. No las voy a mirar. Siguiente. Porque tendría que sacar esto de aquí. Tendría que irme al mapa de la zona. Tendría que irme a la ciudad. Mirar si la ciudad... Siguiente. Gente gilipollas. ¿A qué le pasa? Vamos. Las ciudades ya os digo yo que no las voy a mirar. Papeles. Uy, qué pinta de terrorista tienes. No sé si te voy a dejar pasar. A ver. Dice que... ¿Mujer? ¿Pero es una tía? ¿El pasaporte dice que usted es una tía? Lo que digo es mi pasaporte. Lo que dice tu pasaporte es que te vas a ir a la mierda. Eso es lo que dice tu pasaporte. Venga, toma por saco y llévate la amonestación esta y te la metes por el... Venga, siguiente. Venga, siguiente. Estoy hasta los cojones ya de este trabajo. De mierda, de verdad. ¡Hombre! Guapa, ¿qué tal? ¡Hombre! Hola, guapa, ¿qué tal? Pareces aburrida. Si quieres pasar un buen rato, ¿ven a verme? Sí, claro que voy a verte. Hostia, es que es una señora que fuma. Vale, no pasa nada. A ver, Wolf, Wilf, mujer. Caduca en el 83... Entra para adentro, guapa. Estaré por aquí un par de meses. No dudes en venir a visitarme. Claro que no, guapa. ¡Siguiente! A ver si es tan guapa como en la última. Madre del amor hermoso. Venga, que no se puede ser todo en la vida. A ver. ¿Dónde va a ese? ¿Qué hago ni la madre? ¡Zumbao! ¡Pepe! Dale a ese un aviso. ¿Pepe? ¡Pepe, eres malísimo! Bueno, Pepe se ha jubilado antes de tiempo este año. ¿Qué se le va a hacer? Hoy hemos ganado poco en el trabajo, ¿eh? Nada ha concluido antes de tiempo. ¡Cariño, yo estoy en casa! ¿Qué haces tan temprano aquí? Es lo típico. Uno va a tirar una bomba a Pepe. ¿Está bien? Bueno, los trozos que han quedado de él, sí. Los otros, pues... En una bolsa creo que los han tirado al contenedor. A ver, hemos ganado 25. Entre el alquiler, la comida y la calefacción nos quedan 5 dólares. No, pues vamos bien. Estamos de puta madre. ¡Va bien! Va todo maravilloso en el día de hoy. Vamos a tener el golpe terrorista en Gresti. Se sospecha de activistas colectios. ¡Putas colectios! Política. Me aburro. A ver, deportes. El Sporting de colectias está ganando en la liga. Interesante. Gresti se blindan. Más guardas y mayor seguridad. Claro que sí, que hombre. Si es que vivimos en una época... A ver, 25 de noviembre. Mira, nuevo... A ver, ¿qué pasa ahora? Nuevas instrucciones. A ver, ¿qué le tienen hartos? ¿Qué hay peta? La entrada ciudadana extranjera ha sido regulada. A partir de ahora deberán acreditar un ticket de acceso válido. Comprueba los datos antes de sellar el visado y el pasapuerto y reintegrar solicitando el GPS... ¡Siguiente! A ver si me tomo el café o algo. ¡Buenas tardes! A ver, papá. Tickets. Tickets, ¿qué pasa? Validez, 25 del 11. ¿25 del 11? Vale, ahora ya es 25 del 11. Esto funciona. Eres un hombre que además despegó en el 83. Tírale para dentro. Vamos, toma el ticket a los cojones. ¡Siguiente! ¡Siguiente! La garita esta es la que me han traído. Hombre, simpática, ¿qué pasa? ¿Dónde está el ticket? No hay ticket, ¿no? Tu puta casa Venga Así aprenderás No he mirado si era... A lo mejor eras de aquí Eras de Astorca Ni siquiera... ¡Siguiente! No me he dado cuenta de si eras de Astorca A lo mejor lo era Bueno Queda Gacola otra vez No pasa nada A ver, tú eres de Emporia Hola, ¿qué tal? Puedo hacerte feliz cuando quieras Señora, por favor Estoy trabajando A ver 25 del 11 del 82 Usted es mujer Esto que aduca en el 83 Tírale para adentro Venga Viene a la casita roja Y pregunta por Ava Señora, tengo 5 dólares En la cuenta bancoria ¿Cree que puedo irme de pilingui? A ver Madre mía La gafas La pinta que me lleva Alerte de Emporia 25 del 11 Eso está bien Caduca en el 84 Tírale para adentro ¡Siguiente! ¡Vamos, vamos, señora! Que tengo la familia Que tengo que llevarle algo de comer Que están pasando fratica ¿Qué pasa, simpático? He oído lo del ataque terrorista Ya, yo también me interesa mucho La conversación que me estás dando A ver Dices que eres un hombre Y que esto caduca en el 84 ¿No? Pues venga, para adentro Tírale Cuídese Sí, sí, ya Lo mismo le digo Venga ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Hombre, simpático! ¿Qué pasa? Eres de República Oye, tú no eres el primo de Hitler ¿No? A ver El 23 del 12 Se lo voy a explicar Mira Esto resulta que funciona de la siguiente manera Tú te vas a tomar por culo Y vienes el 23 del 12 ¿Vale? Venga ¡Hasta luego! ¡Siguiente! A ver ¿Quién viene ahora? ¡Papeles! A ver ¿Eres un hombre? Tenías cara de mujer 25 del 11 Muy bien Eres un hombre Esto que aduca en el 83 Y es buenísimo Venga, tírale Pórtese bien ¡Siguiente! Madre mía Están sartos ¿Qué mierda pasa ahora? El género no estaba bien Ay, por Dios ¿Qué se va a hacer? ¡Hombre! ¡Perico! ¿Qué pasa? Vamos allá Gloria Artosca El país más grande que hay Claro que sí Campañón ¿Qué pasa, Perico? ¿Qué te cuenta? Perico Me tienes que traer tus mierdas ¿Eh? ¿Qué te iba a decir? Perico 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 Me estás haciendo perder tiempo Y tengo Me tienes que traer un pasaporte Y no hay pasaporte ¿Vale? ¿Me puedes traer el pasaporte? Perico Pasaporte, dices Hasta que es grande No hace falta el pasaporte ¿A que no? Venga, siguiente Vale, vale Entendido Volveré Venga, Perico Hasta luego Perico Buena gente Me cae bien ¡Siguiente! ¿Cuánta gente llevo hoy? Ocho personas Y encima una monistación ¿Qué pasa? Papeles ¿Tú de dónde vienes? De Antegria 25 del 11 Caducano el 83 Eres un hombre Tírale Venga, para adentro ¡Siguiente! ¡Siguiente! Mierda pasa ahora Ciudad Bueno, la ciudad Eso no lo mira nadie A ver ¿Tú de dónde eres? Emporia 25 del 11 Es un hombre Caducano el 83 Para adentro La ciudad Ya digo yo Que no la voy a mirar Venga, tírale Si han falsificado la ciudad Eso es algo Que no vamos a mirar ¡Siguiente! Madre de los palias Gente más lenta Venga Papeles, por favor Republiar No me traes el ticket ¿No? Pues no te preocupes Toma ¡Siguiente! ¿Te crees que me voy a quedar Yo esperando a la quizá A preguntarte Si me traes el ticket O lo traes en el bolsillo Que es que estás gilipollas ¿No? A ver, ¿tú qué traes? Astorquiano, ¿no? Eres un hombre Caducano el 84 ¡Esta qué mierda! ¡Eh! ¡Esta qué mierda! ¡Pero si no eres tú! Esta no es la persona Que aparece aquí Los años no pasan en balde, ¿no? Porque te ha tomado por... O sea, venga Te apuntas a un gimnasio Te pones fuerte Y cuando vuelvas a tener La misma cara Gilipollas Intentas en volver a entrar Tota las narices A ver, papeles Astorquiana, sí Es la cara Es una mujer Caducano el 84 Tírale Tírale Gloria Artosca ¡Venga, siguiente! ¡Vamos! Hoy llevo 13 Me han metido dos multas Eso sí, pero bueno Papeles Melenas A ver, sexo o mujer Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Es usted un hombre o una mujer? Pasaporte es correcto El pasaporte es mi cojones ¿Qué te vas a pasar? Que no me vuelvas a atacar las narices Y no te quiero volver a ver por aquí Gilipollas Pero es que sois tontos Coño, falsificad otra cosa Pero no es sexo Si es que es para pegarles una paliza Hombre La señorita rota en malla ¿Qué pasa? De Republia Mujer 25 del 11 Caduca en el 83 Una mujer Leso Roberta Sí, más o menos Venga, tírale No sé si eres de otra ciudad Eso me da igual ¡Llega, siguiente! Dios, que gente más lenta La vieja y santísima A ver, ¿qué pasa contigo? Papeles ¿Tú qué eres? Una mujer de Antegria ¿No? El ticket está bien Esto caduca cuando tiene que caducar Pues tírale para dentro Venga ¡Vamos, vamos! Rapidito que se me acaba el día Que estoy ya terminando el día A ver Papeles, por favor ¿Tú qué eres? Unión Federal No me gusta la gente de la Unión Federal ¿Eh? 25 del 11 del 83 Tocaduca en el 84 Eres una mujer Se parece la cara Tírale para adentro ¡Siguiente! Me mola el gorrito que me llevas ¿Eh? Hoy he hecho 18 personas Hoy ha sido un buen día Hoy estoy currando a muerte Venga La del moño La del moño A ver Eres Dastorquiana Eres una mujer De estos que aducan el 84 Sí, tírale La ciudad no sé si es buena A ver Señores Esto se ha terminado 19 personas La ciudad Eso no lo mira nadie Jefe Eso no lo mira nadie Eso no cuenta A ver Ay, cariño Venga baldado del curro De verdad Me han metido una sanción Sanción Me han metido 5 dólares Pero bueno He traído 80 dólares Hoy ha sido un buen día Hemos currado bastante Hemos pagado el alquiler Hemos pagado la comida Hemos pagado la calefacción Tenemos la mujer El hijo La suegra Y el tío Tengo a la suegra Y el tío Metido en casa Tío Estoy asqueado de la vida De verdad Te lo digo Sí, me voy a la cama A ver A ver La verdad de Astorca ¿Qué pasa? No se abrirán más puestos fronterizos Ah, tu pet No Puta madre Soy yo el único que trabaja En este país A ver Auge del mercado negro El gobierno Tilda los controles De inmigración De insuficientes Me cago en el gobierno Encima lo tienen los cafés Política Reses se han juntado Funes Deportes Barcelona Bebimos en Artosca 26 de noviembre del 82 Otro día de trabajo De mierda A ver ¿Viste un coche a pasar por ahí? Me cago en la leche A ver Gobierno de Astorca Que ha inspectado Los requisitos en la presentación De documento acreditativo Han sido endurecidos Buah Los ciudadanos de Astorcanos Deberán presentar Su documento de identidad Y los extranjeros Deberán Acreditar El permiso de entrada Válido La presentación De un ticket de acceso No será suficiente ¿Qué me estás comentando? Ahora Permiso de entrada Válido El reglamento Ha sido ampliado En merced de la inclusión De un nuevo capítulo Estudie las nuevas instrucciones Meticulosamente Nigue la entrada A todo Solicitante Con documento discordante Haga el uso De transcripción de voz Para cotejar La declaración De solicitante Con sus documentos Gloria a Starca ¿En la voz también? A ver ¿Qué pasa ahora? No sé Entonces A ver Regla Para entrar Se requeriría Un pasaporte Los documentos Deben estar en regla Los astorcanos Deben tener Un documento nacional Permiso de entrada Para astorquiano O sea Que ya no hace falta El ticket ¿No? Pasaporte En regla Astorquiano No sé qué Estos son el mapa De las narizas Estos son los pasaportes De diferentes países El índice Permiso de entrada Vale O sea Que ya no hace falta Falta el ticket ¿No? Venga Voy A ver Se mete para el principio Entonces Vamos a ver Norma básica Venga A ver Esperaros que me termine De tomar el café O lo que sea ¿No? Venga ¡Siguiente! No se puede Uno beber el café Ni nada A ver ¿Qué pasa guapo? Papeles Vienes ¿De dónde vienes? Quiero ver ¿Cuál es el motivo del viaje? Quiero ver el país Relación de lactancia 90 días Vale A ver Quieres ver el país Turismo 90 días Se llama Francisco Corro De la Unión Federal Los números concuerdan Es un nombre Esto caduca en el 84 Y esto es válido Hasta el 10 Ah sí Del 12 Vale Muy bien Venga Tírale Madre mía Qué trabajito Me vais a dar Esta semana De verdad Siguiente Pero no haberla cagado En el primero Por lo menos A ver Papeles Por favor Pero vamos a ver ¿Dónde mierda Está el puto pasaporte? ¿En serio? ¿En serio compañero? ¿En serio compañero? ¿Dónde está el pasaporte? ¿Tú? ¿Compañero? ¿Dónde está el pasaporte? ¿Qué es un pasaporte? ¿Qué es un pasaporte? Mira chaval ¿Ves este papelito? ¿Ves este papelito? Ahora lo cogen Lo enrollas Lo haces en una pelotita Y te lo metes Por donde Siguiente La madre que lo va a parar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es un pasaporte? Tócate los huevos A ver Papeles De repu... Me trae un ticket de mierda Mira Ticket El pasaporte Esto toma por saco Necesita un pasaporte ¿La mierda? He pagado un pastizado Por ese ticket Y encima es Filip Madre mía El trabajito que me estáis dando Entre unos y otros A ver ¿Qué pasa? Papeles por favor ¿Cuál es motivo del viaje? Visita Familiares ¿Cuánto tiempo vas a estar? Un par de semanas Aquí pone turismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que yo me entere Familiares No es lo mismo Que turismo ¿Ah sí? Bueno Para mí no es lo mismo Pero venga Va Vamos a callar A ver A Mabel A ver Se parece la foto Es una mujer Caduca en el 84 Esto es válido Hasta el diciembre del 8 Los números Son los mismos Y se llama Mabel Cama Tírale pa' dentro Venga Zumba que yo te vea Vamos No me entere yo Que ese culito Pasa hambre Venga Siguiente ¿Qué mierda pasa ahora? Fotografía no coincide Es un dolor que se me diga No me he dado cuenta de eso A ver ¿Qué pasa? Vengo a ver a mi nieto A mi hijo Hace seis años Que no lo veo Duración seis meses Vale Duración seis meses Estupendo A ver La cara es la misma Es una mujer Esto caduca en el 84 Se llama Jona Prince Los números Coinciden Esto Esto está caducado Esto está caducado Señora Su puñetera casa Venga Vuelva cuando lo tenga Que haga eso otra vez Funcionando Siguiente Si crees que me la van a colar Si crees que me la van a colar A ver Caperucita ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Cuál es el motivo del viaje? Me viene de paso Me quedaré dos días Ah pues mira Es verdad A ver La cara es la misma Es una mujer Caduca en el 84 Augusta Sobig Los números Parece que coinciden Esto está todo perfecto Tírale compañera Venga Hasta luego Un saludo al cazador del bosque Al leñador Pero Bueno En la ciudad ya digo Que no la voy a mirar A ver ¿Cuál es el motivo del viaje? Quiero trabajar aquí Bueno ya veremos Duración Seis meses Vale Seis meses trabajo A ver En su cara Es un nombre Que aduca en el 84 Se llama Próxima vez Te averiguas un permiso de trabajo Con tu propio nombre Venga Hasta luego Siguiente Como todavía no le tengo que dar explicaciones Se lo puedo cancelar Y a chuparla Hombre Benito ¿Qué pasa? No sé si yo antes te llamé Benito Esto que es Benito Tío Ya sé que tienes un pasaporte Benito Pero yo no te puedo dejar pasar Venga Tírale Cobrastanos un país real Vale Vale Este pasaporte no te gusta Entendido Mañana vendré con uno mejor A ver Benito me cae bien Tengo que reconocerlo Pero no le puedo dejar entrar Vale Buenas tardes señoras Pasaporte A ver A ver Es una mujer Tiene la misma cara Dice que se llama Bolingeneva Nació el 27 del 5 del 52 Mide unos 74 Bueno Se ha echado bastante moldeador Pero vamos a suponerlo que sí Pesa 64 Bueno A ver Vamos a mirar esto ¿Sí? ¿Lo mismo? Bueno Yo la veo un poco más alta por el pelo quizás Eh Sí ¿No? Región de Wazen Fier Vamos a suponer que eso está bien Una mujer Que duca en el 83 Sí Perfecto Venga Tírale Tira para adentro guapa Tíguete Espero que sea de la misma ciudad Y que el pasaporte no sea falsificado Por si no me va a caer otra multa A ver ¿Qué pasa contigo? Papeles señora Ya empezamos Ya empezamos Vamos a ver ¿Dónde está el pasaporte de los huevos señora? ¿Me puedes dar el pasaporte señorita? No es que por eso te voy a decir que no Gilipollas A ver Miremos la cara Es una mujer Se llama Jennifer Madsas ¿Por qué me has dicho que viene? Me mudo Ahora siempre Inmigrante Igualizo hasta el 12 del 12 del 82 Esto caluca en el 83 Una mujer de 57 Los números Que parecen los mismos Creo que me la están liando Pero no veo dónde Venga tírale No sé El hecho de que no me haya querido dar al ese Me da la sensación de que me la está liando Pero bueno Parece que no Parece que no ¿Sí? ¿No? Madre del amor hermosa ¿Qué le ha pasado en la cara señora? Con el motivo Tránsito Duración de la estancia Un par de días Muy bien Tránsito dos días Caduca el 21 del 82 82 Wax3 A50 Wk Su cara es una mujer Esto caducó en el... Esto está caducado señora Señora Esto lo tiene caducado ¿Eh? Vuelvo mañana Porque esto Tiene que renovar el pasaporte Venga siguiente Vamos 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 Que se me echa el día encima Señora ¡Hombre! ¿Qué pasa? Me mola tu barba compañero A toscales Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto y esto no es lo mismo Esto y esto no es lo mismo Si usted está de turismo No está de tránsito Sí es verdad Solo vengo de visita Me lo están liando A ver 1 Matrios Gardnes Esto no caduca Es un nombre Es igual de feo Tírale jefe Aunque creo que me la están liando Pero bueno Tírale venga ¡Siguiente! ¡Vamos! Venga señores Que tengo Todo el pie Madre del amor hermosa Mira Solo por ver la foto Hasta luego Venga hasta luego compañera Lo siento No dejamos entrar gente Con caras diferentes Madre mía Que día estamos hechos hoy Que día Que día Nena Que día Estoy destrozado Que tal el trabajo Mal Mal Un agente Un trabajo Me tienen reventado De verdad te lo digo A ver Teníamos ahorros 30 Y ahora tenemos 35 Bien Yo creo que estoy haciendo Un trabajo de puñetera madre A ver Tengo la mujer contenta El hijo contento La suegra se podía ir A tomar por saco Pero bueno Y el tío Pues el tío Pepe Está ahí bien El tío tiene sus achaques Pero bueno Va tirando Va tirando En fin señores Vamos a dejarlo por aquí Decidme en los comentarios Si os gusta Si no os gusta Si queréis miniseries Si no la queréis Si estáis a muerte Darle un like Que siempre Así yo me entero guay Y nada Que espero que os hayáis divertido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós